bienvenidos nuevamente a otro vídeo esta tarde tomé el tren desde milano con destino a la ciudad de torino o turín como también se le conoce una ciudad al norte de italia y capital de la región pie monte esta ciudad constituye un importante centro cultural y de negocios en el país torino es considerada una de las ciudades más elegantes de toda italia ahora nos encontramos en piezza castello la plaza principal de torino llegué en la tarde y veo que hace sol así que hay mucha alegría en el ambiente ya que el invierno aquí en esta ciudad es bien marcado siendo esta una de las ciudades más frías de toda italia me desperté en la mañana y fui a desayunar a este bar que es uno de mis favoritos en la zona centro luego de un café y de una caminata por el centro histórico tomé el bus que hace recorridos por todas las ciudades de torino y 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 como se puede apreciar las plazas en torino se caracterizan de una belleza particular sus edificios con estilo barroco renacentista hace que el centro histórico sea disfrutado el año entero incluso cuando las temperaturas descienden notablemente unas horas más tarde me dirigí a ver uno de los símbolos de italia y monumento histórico me refiero a la mole antonelliana diseñada por alessandro antonelli fue uno de los edificios más altos en torino por muchísimos años con una altura de 167 puntos 5 metros y y y dentro tiene su sede el museo nacional del cine y se puede apreciar toda la ciudad desde su mirador en la parte alta tomando un elevador y y y pues ya es hora de aperitivo estoy en el gran bar de torino justo frente al río po y ubicado en la plaza gran madre en precolina este es vía roma una de las avenidas principales y más famosas de la ciudad esta calle está llena de negocios de tienda de heladerías de bares torino está rodeada por los gigantes alpes en el año 2006 fue sede de los vigésimos juegos olímpicos de invierno y esta es piazza san carlo una de las plazas principales de la ciudad y y pues no podía faltar una visita al museo egipcio de torino el segundo más grande en el mundo disfruten y 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 pues ya era mi último día así que caminé a lo largo de vía pop llegando a la cercana de las montañas de la gran madre vi que estaban filmando escenas del film rápido y furioso 10 me faltaron muchísimos lugares por visitar torino es una de las ciudades más grandes que tiene toda italia pero al menos pude disfrutar un poco de esta maravillosa ciudad que yo le llamo mi segunda casa que yo le llamo mi segunda casa y que agradezco por abrirme sus puertas cuando emigré de mi país por primera vez y e e a a a o a la escuadra de fútbol, de la Fiat y donde la magia negra y la magia blanca forman parte de su tradición. Donde la superca, desde lo alto, vela por una entera ciudad. ¡Suscríbete al canal!